Señores, aquí desde San Francisco de Macorí queremos felicitar a todo el mundo en sfmciudadehaya.com Felices fiestas, hoy es 21 de diciembre y se supone que hoy el mundo iba a acabar Pero lo que realmente está sucediendo es que estamos en una nueva era Felices fiestas para todos y feliz año 2013